Lleva al Boa repartiendo el 5. ¿Dónde es aire? Rompan fila porque arrancan en la secta de pareja. Brinca Gringman en la punta, medio cuerpo contra Sorpresa de Campo. Afuera el Che corriendo 3-0. Bel Jalenouda avanzando en el cuarto lugar. Van girando la primera curva. La punta la va doblegando Sorpresa de Campo y pegadita a la tabla. Se va al comando por cuerpo y medio. En el segundo lugar está avanzando a la parte de afuera el Chefe. En el medio corriendo Gringman. Cuarto Bel Jalenouda. Matra va quedando Jorla. Play a Possibility. Matra va quedando Supermacho. Stone de Zaire. En el fondo va quedando el Playón con Candicunda. Porque Superatlantic quedó contando la huella. Estamos a mil metros de camino. Pasaron 23-3 quintos. El primer cuarto de milla. La punta la mantiene Sorpresa de Campo. Pegadito a la tabla. Va marcando fraccionales. Mantiene un cuerpo. Segundo atacando el Cheddar. Adentro Jorla. Aparece tercero. En el cuarto lugar viene moviendo a la parte de afuera. Bellas Jalenouda. Se acercan al poste. De los 700 metros finales. 48 entre los 800. La punta la mantiene Sorpresa de Campo. Sigue al frente. Mantiene un cuerpo. En el segundo lugar está avanzando Stone de Zaire. Avanzando en Embalae. Adentro va quedando el Cheddar. De cuarto Bel Jalenouda. Cuando van quebrando los 500 afuera Stone de Zaire. En los palos corriendo Sorpresa de Campo. En plena recta queda dividendo. La púpula de Letú y Bañe. Se va despelucando Stone de Zaire. En centro de Pita mantiene el comando. Sorpresa de Campo trata de repetir pegadito a la tabla. En la tercera colocación. Vea el Jalenouda. De cuarta por fuera. Está avanzando. En los últimos 200 finales Stone de Zaire. Vuelvo al palo. Está despelucando con 5 o 6 largo. Tiene que ser un mandadito. Usted vaya y venga. Stone de Zaire. 5 o 6 en la punta. Cierra. Super Atlantis al segundo lugar. Gana Stone de Zaire. Segundo Super Atlantis. Tercero va culminando. En el Ege Emplar Griezmann. Matrada. Playa Possibility. Ahí sobre el Ege Emplar. Yola. Adentro Bella Al Jalenouda. Matra va culminando el Playa Onda. Con Candigunda. Sorpresa de Campo. Entre Ege Emplares. Va culminando Super Macho. Porque el Chef. Cierra el Portonda. En el último lugar.